¿Qué es el sistema de medicina prehospitalaria de CASMO? Vamos a estar hablando con el Dr. Marcelo Gilar, el exdirector de Medicina Prehospitalaria de CASMO. Doctor, gracias por recibirnos. Y nos gustaría saber cómo ustedes trabajan y tratan a los pacientes con COVID. Como tú bien lo dijiste, el sistema de medicina prehospitalaria abarca una cantidad de servicios que son en realidad más que prehospitalarios, son extrahospitalarios. Es todo lo que incluye lo que está extra a muros por fuera del hospital, pero en realidad son servicios que se brindan como si la persona estuviera dentro del hospital, pero permanece en el domicilio. Dentro de estos servicios tenemos la internación domiciliaria, que incluye todos los pacientes que no necesitan más la infraestructura hospitalaria, pero sí de un control médico que lo va a visitar todos los días, y de un servicio de enfermería que hace controles y le suministra la medicación. Después también tenemos el servicio de cuidados paliativos, que es una serie de cuidados que brindamos a los pacientes, a los afiliados, para que ellos se sientan mejor. Son cuidados en pacientes que tienen enfermedades graves, que nosotros les brindamos para que se sientan mejor en su domicilio. Se da apoyo físico, o sea, de los síntomas que tienen, como el dolor, la falta de aire, la falta de apetito, etc. Pero también brindamos un apoyo social, emocional y espiritual. Van a haber estos pacientes equipos de médicos paliativistas, con psicólogos, con licenciadas en la enfermería especializadas. Dentro del área extrahospitalaria también tenemos los servicios de enfermería, de enfermería domiciliaria, que cubren estos servicios de internación domiciliaria, de cuidados paliativos, pero también todo lo que es inyectables, curaciones, cambios de sondas, a pacientes que están en los domicilios y no necesitan trasladarse hasta el hospital para hacer estos procedimientos. ¿Y el sistema de emergencias 1727 también? El sistema de emergencias 1727 es nuestro orgullo. Es un sistema de emergencia que está transitando ya los 20 años. Tiene más de 150.000 afiliados. Tenemos más de 650 médicos asistiendo a los pacientes en domicilio, tanto de emergencia como urgencias. Y además tenemos un 95% de satisfacción. Y requiere toda una preparación especial, ¿no? Tanto en domicilio como en ambulancia. Me refiero a los atuendos. Exactamente. La bioseguridad de nuestro personal es fundamental. Nosotros, la seguridad del personal médico y no médico, enfermeros, choferes, es fundamental para nosotros. Nosotros ingresamos a todos los domicilios con equipo de protección personal colocado, cosa que asegura la seguridad, no solo nuestra, sino también del paciente al cual estamos asistiendo. Tenemos además unas cápsulas de aislamiento que se colocan en las camillas o en las sillas de ruedas para aislar a los pacientes que son COVID positivos o que tienen sospecha de ser COVID positivos. Doctor, ha sido muy gentil. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien.